Música Música Yo sé que a veces llora Me siento que nunca he llamado Quizá todo el tiempo sonar Me siento lo que no olvidaron Si estuvieras conmigo Te daría una flor A la mañana Te daría a hacer nada A la ventana Se le tomó en mi camino Si estuvieras conmigo Música Yo sé que a veces lloras Te sientes que nunca he llamado Quizá todo el tiempo sonar Te sientes lo que he olvidado Si estuvieras conmigo Te daría una flor A la mañana Se daría a hacer nada A la ventana Se le tomó en mi camino Si estuvieras conmigo Música Música Yo sé que a veces lloras Me siento que nunca he llamado Quizá todo el tiempo sonar Si estuvieras conmigo Me siento lo que he llamado Si estuvieras conmigo Me daría una flor Cada mañana Cada mañana Se le tomó en mi camino Me daría una flor Se le tomó en mi camino Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Me daría una flor Cada mañana Se le tomó en mi camino A la ventana Se le tomó en mi camino Si estuvieras conmigo Música 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 Si estuvieras conmigo, me daría una flor, cada mañana llevaría a cenar a tu ventana, serías amante conmigo, si estuvieras conmigo. Si estuvieras conmigo, me daría una flor, cada mañana llevaría a cenar a tu ventana, serías amante conmigo. Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo, me daría una flor, cada mañana llevaría a cenar a tu ventana, serías amante conmigo, si estuvieras conmigo. ¡Gracias!